La astróloga Moni Vidente toma mayor fuerza en la red y para muestra de ello aprovechó su espacio en YouTube con el propósito de hablar sobre las trompetas del cielo. Moni Vidente dio a conocer que últimamente se han escuchado en diferentes partes del mundo unas trompetas que generan temor por el sonido metálico que emiten. La astróloga aclaró que cree mucho en Dios y la Virgen María porque tuvo revelaciones con ellos. Una se registró el 11 de mayo de 1999 cuando llegó a su mente la idea de que el predicador San Juan Bautista la mandó a traer. Moni Vidente aseguró que apareció junto a Juan Bautista en un lugar tranquilo en el que varios ángeles rezaban y fue en ese momento que escuchó las trompetas del cielo, cuyo estruendo fue tan intenso en tres ocasiones distintas. Moni Vidente refirió que Dios le dijo que en 2012 ella se dedicaría a hablar al mundo sobre lo que iba a pasar, un hecho que se concretó tras escuchar las trompetas del cielo de nueva cuenta. La astróloga explicó que el escuchar trompetas en el cielo representa las revelaciones divinas por lo que se presentarían situaciones que cambiarían a la Tierra para estar mejor. Moni Vidente subrayó que Dios manda todas las señales para que los humanos se encaminen a lo espiritual, motivo por el cual invitó a las personas a pregonar por su fe. Moni Vidente afirmó que vendrán hechos importantes en el mundo empezando por la llegada de Luzbel al Vaticano, por lo que vio un atentado en contra del Papa Francisco con el fin de hacerlo desistir de su cargo. La especialista puntualizó que vio que el próximo Papa será de Filipinas o Italia y hasta pudo interpretar el acto como la reencarnación del anticristo. ¿Qué te pareció lo que dijo Moni Vidente en vídeo? Fotografía, YouTube y veracidad con información de canal oficial Moni Vidente anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.